Señoras y señores, hablar que la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán Brito, plantea independizar el INACIF y también habla para que esté el servicio al sistema de justicia, la Procuradora plantea independizar el INACIF y crear lo que es el Ministerio de Justicia. En el día de hoy planteó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se convierte en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y al servicio del sistema judicial. Dice que se trata de un reto que tiene más de una década de retraso, pero que aspira a cumplir durante el ejercicio de su mandato el frente de la institución. Habló en esos términos, en su rendición de cuentas, en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia, manifestó que los esfuerzos institucionales que se requieren para controlar la gestión del sistema penitenciario y fiscalizar la provisión de los servicios forenses aumentaría el establecimiento de un órgano distinto de la Procuraduría. También ella se refirió al tema de lo que tiene que ver con el nombramiento, con también dejar sin funciones a un procurador que todavía aquí en el país es el Presidente de la República, que en este caso que lo elige, ella aspira a que eso cambie en nuestro país, igual del tiempo o de duración con el que se debe de juramentar a un procurador, así como se hace en otras funciones, como por ejemplo los jueces de la Suprema y demás, que son nombrados por equitiempo. Y no que sea que el Presidente de la República, que fue el que lo nombró, también lo destituya o lo cambie de posición, por lo que sea, o que se siga viendo realmente el amiguismo cuando se nombra a un procurador. Ella aspira, o sea, está de acuerdo con esta parte y aspira a que un día aquí en el país el Procurador General o la Procuradora General de la República no sea elegida por el Presidente y no sea tampoco cambiada por el mismo, sino que tenga su tiempo como otros, en este caso como otros jueces, como los jueces. 809-226-3353, nuestra vía de comunicación, 809-494-5315, nuestro número de WhatsApp, donde pueden dejar las notas de voz y mensajes. Aquí tenemos una nota de voz. Buenas tardes, Chayito. Buenas tardes. Hola. Ah, yo aquí estoy llamando porque quiero que me hagas el favor de decirme, del barco ruso que está en los muelles dominicanos, a ver si fue verdad que encontraron una millonada de dinero, de dólares. Gracias, cuídate mucho. Bueno, no hay nada mucho por decir porque ni si las propias autoridades han dado las informaciones suficientes tal vez para saber en relación a este yate, pero me supongo que sí tienen informaciones, pero también por todo lo que tiene que ver con la investigación que vienen haciendo expertos de Estados Unidos, no de República Dominicana, sino de Estados Unidos, pues esto está manejándose de esta manera. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser realmente? Mire, el COE aumenta a 14 en las provincias que están bajo alerta en el territorio nacional por las fuertes lluvias que han caído. Decir que el Centro de Operaciones de Emergencia COE colocó bajo alerta amarilla tres provincias y otras 11 en verde ante posibles crecidas de río, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Juan Manuel Jiménez, quien es el director de COE, informa que la medida se adoptó debido a los efectos de su sistema frontal ubicado sobre la República Dominicana y que está generando aguaceros moderados a fuertes. En ocasiones también hay tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Es decir que las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, La Vega y Santiago, mientras que en alerta verde están Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, también está el Bajo Yuna, como siempre, Monseñor Noel y hermanas Mirabal y Santo Domingo. Esas son las que están en alerta verde. Recuerdo en alerta roja, Santiago, Puerto Plata y La Vega. En el día de hoy hemos sentido las lluvias en otras partes del país. Saliendo de Santiago también han sido un poquito más fuertes.